¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eράosete! ¡Vamos! ¡Venga! ¡3, 2, 1... ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez! ¡Pasada, Tandero y Salvador Rivas! ¡Suscríbete! Vale, chavales, el último mi reto se llama el parto. Básicamente, es otra tradición. Neto. Coger el dolor. Con las piernas modo catapulta. Vale. Y así tu ropa para atrás. El último. Y así vamos volviendo hasta llegar a la línea roja. El equipo que te cae el aire. Los señores de la línea roja. ¿Todo el tiempo que te cae el aire? ¿Todo el tiempo que te cae el aire? Bueno, vamos a manejarlo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Todo el tiempo que te cae el aire? ¡Todo el tiempo que te cae el aire! ¡Venga! 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 Ahora hacemos lo mismo, pero con las del equipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y equipo de Navidad. Id Adoledos. Salas, caballero. ¡Eee! Oye! Oye! Que he enado! Oye! Casi que lo voy a dar cabello. Oye! 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 Espera, espera. ¿Estoy grabando o no? Sí, sí, sí. Lo he dicho al principio. No creo que Jesús es un fan de Pring, ¿eh? Vale, y el mejor jugador, el que hemos creído que ha sido más competitivo ha sido... ¡Damián! ¡Oh, qué mal! ¿Por qué? Sí, claro que la cara va. ¿Por qué? Cinco mejor. ¿Por qué? ¿Por qué todos los elementos a la gravedad? Me está dando una cuerda y su... Eh... Con respecto a los juegos, habéis montado muchos juegos cuando a lo mejor solamente con varios podíais haberlo hecho para que fuese más continuo. Y el problema que ha tenido es que muchos juegos eran muy parados. estaban esperando mientras los otros estaban haciendo cosas. Y eso, lo interesante es que hubiese mucha actividad física. Y el de la botella... No. Después del COVID y todas estas cosas que todos beban de la misma botella... No, lo podíais haber hecho con vasos. ¿Traéis vasos? De plástico. Era para horriar mucho con el agua. A mí me ha encantado. Muy original. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues... Eso que podíais haber estado mejor. Podíais haber estado mejor. Ya que habéis venido arreglados. Sí, es el lugar. Sí, es el lugar. Está muy mal. Sí, es el lugar. ¿Eh? Es el lugar. Bueno, también lo podíais haber planchado. Pero el último era muy bien. No hagan tiempo. Lo podíais apoyarlo. Pues ya está. Nos vemos el próximo día. ¡Bien! Muy bien. ¡Bien!